Estamos con Marco Matías que se encuentra en un policlínico donde hay hasta colas de dos cuadras de ciudadanos. Cuéntanos Marco, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay tanta cola que congrega a los ciudadanos en el policlínico? Se ha juntado el día de hoy, el día principal en el que se dan las citas también, además de las personas que vienen a atenderse. Incluso hay personas que han pernoctado acá para lograr una cita. ¿Verdad? Señora, buenos días. Ocho de la noche. Ocho de la noche acá. Hola, sí. Mire señor, este es un abuso este hospital. Los doctores, tanto como los encargados y el doctores, es una vaina con ellos. No te quieren atender, se dan el lujo de cerrar la puerta y agarrar, como si no le interesara a los pacientes. Yo soy de edad joven, ayer le supliqué, le dije, doctora, atiéndeme. Por 20 minutos me votó. ¿Cómo va a ser así? Necesito usted, señora, ¿para qué venía a atenderse aquí? ¿Cuál es su... No, por mi diabetes, señor. No la ha atendido. No, pues, porque mira lo que hacen. Es impresionante, Marco, la cola se prolonga, incluso en las escaleras. Arriba en los... Cada piso, suba. Vaya y sube, tome la va que vea. ¿Cuál señora también? Hay pacientes que están desde las 8 de la mañana acá. Ahí están en las imágenes. Desde las 8 de la noche, perdón. Hemos pernoctado, hemos dormido en el piso. No hay atención. ¿Quién? Ni la municipalidad, ni el Ministerio de Salud. Nadie hace por solucionar algo acá. No hay nadie que nos diga nada. Arriba todo está hacinado. Los pisos todos están hacinados. Sí, Pamela, Marco... Esto es para sacar cita. No es para la atención. Es solamente para sacar una cita. Es para sacar cita y algunos vienen también para atención. Imagino... La cita, por ejemplo, mire, le han dado la cita hoy día, le han dado cita para el 22 de enero, imagínense. Estamos cuando... Yo soy una persona minusválida, hermano. Claro, hay personas mayores allí. O sea, tengo que estar 7 horas parado acá. Haciendo la cola de madrugada. Arriba, entra. El primero, segundo, tercero, cuarto piso, todo está lleno. Una administración malísima. Están, pero totalmente discoordinados. No hay ninguna coordinación entre ellos. También veo que hay un tema de salud, mi consulta. No funciona, no funciona. No funciona ese aplicativo. No, no, no llama, llama. No hay. Llame para mañana. Llame más tarde. Llame. Es una vaina. Tiene que venir. Si no, no saca la cita. No, no saco. Tengo que venir. Ven, no estar acá. 7 horas. Parado. ¿Esto se repite cada fin de mes, caballero? El último viernes del mes. De todos los meses. El último. Porque dice, van a reaperturar las citas. Y tiene que venir. Mire toda la cantidad de gente. Marcos. ¿Y la cual es porque solamente hay una persona atendiendo? Uvas de Jesús María, uvas de Magdalena, uvas de Lince. Sí, Pamela. Esto es para sacar las citas. Generalmente los viernes últimos de cada mes se congregan las personas para sacar la cita. Y como saben que generalmente se congestiona, viene incluso a pasar la noche acá para agarrar un cupo. Señor, desde la una de la mañana. Señor, desde la una de la mañana. Ya le dieron. Señor número 55. Ahora, le digo, han cerrado su VAT de Jesús María del Lince de Magdalena. Ah. Por eso que esto está congestionado. ¿Llegaron a darle la cita a usted, señor? Sí, sí, mandaron mi cita, sí. Sí, pero mire. Marcos, lo que dice el señor es importante. Han cerrado otros locales. Por eso es que este está concentrando tantas personas. Dígame, señor. Acá, ve la primera cita con la fecha. A ver, esta es la fecha. A ver, para que le mostramos a la cámara. La fecha es el... Ayuda, por favor, ¿dónde dice la fecha? Este es de... No lo veo, estoy sin Antioquia. Para el 11 del... Perdón. Pero no hay, no me han dado cita. No me han dado cita al final. No me han dado. ¿Y he hecho cola toda la noche? Sí. Y aparte de eso, mira, me han dado cita para que me operen. La primera cita, me han dicho ahora que esperen mes y medio para que me puedan llamar. A ver si lo pueden... Y este me va allá a Angamos. Y tengo que hablar acá con la doctora. ¿De Jesús María se va a tener que ir hasta Angamos? ¿Cómo están? Buenos días. Qué gusto que ustedes han venido a ver lo caótico. El señor que está trabajando, Pablo Bermúdez. La administración no trabaja bien. Mire, estamos de las 10 de la noche. Amigo, esta es una humillación al asegurado. ¿Cómo vamos a vivir así, señor? Mire, todos somos de la tercera edad. Tengo que hacer cola también desde la madrugada, señor. Desde las 3 de la mañana, amigo, acá. Hasta la vuelta da la cola. ¿Llegaron a dar la cita, señor? Felizmente, pero van a haber una guerra acampada fue de adentro. A la señora le han robado un celular adentro. Se meten todos apiñados adentro. Sí, de lo que escuchamos, ¿ah? A ver ni siquiera el tema del... Nada, hermano, nada. Anda a verlo. Eso que vean las autoridades, hermano. El ministro de Salud, de Seguro Social. Que vean la situación, cómo estamos pasando los asegurados. Eso es algo absurdo. Es indigno. Todo esto es lo mismo. A las 4 de la mañana yo la vez pasada vine y eso estaba abierto y la cola estaba por ahí a 4 de la mañana. Y lo que da pena son ellos, los ancianos que están... No van a llegar posiblemente a que le den la... Y sabe que todavía te tratan mal acá. Ay, sí, mamá, es maltrato, señora. Sí, lo escucho. Señor, un favor. Lo que pasa es que la cola, la gente desde la noche anterior... Pero déjeme hablar. Ya ha estado. ¿Qué ha pasado? Que la cola ha seguido así y los de atrás se han hecho otra cola ahí y no quieren salir, se han juntado. Un solo guachimán no puede controlar a la gente. ¿Cómo se han colado? Se han colado los de atrás. Los de atrás se han colado. Nosotros no estamos de acuerdo. Esta injusticia, señor. Yo estoy desde las 12 de la medianoche estoy acá. Ya es una aglomeración tremenda. La cola está todo Arenales hasta la otra cuadra ha estado. Hasta la espalda ha estado. Yo no sé por qué están haciendo eso. No lo deben hacer. Somos personas que tenemos dificultad para caminar para todo. Lo que pasa es que hay distritos que han cerrado. Hay distritos que han cerrado. Han cerrado tres. Tres. Madalena. Yo soy de Madalena. No le dan la cita por teléfono. O sea, hay personas que están llegando de otros distritos. No funciona. Nunca le responden cuando usted llama. Sí. Perdón. Sí. Justamente lo que nos comentan acá es que le cierran tres puntos aledaños. En Magdalena. ¿En dónde más? Dos de Jesús María. Dos de Jesús María. Y este es el único que tienen, digamos, a disposición. Y miren ustedes el caos. Están apiñados, pegados. Si es que se anunció en algún momento el tema de que podría haber un rebrote de una nueva variante acá. O sea, el distanciamiento es tremendo. Claro, y ahí nos vemos a todos, la mayoría con sus mascarillas. Encima, encima que nos maltratan, no nos dan las medicinas. Tenemos que comprar en la calle. ¿No hay medicinas tampoco? No, no hay medicinas. No nos dan cita. ¿Me llegaron a dar medicinas? No le han dado medicinas. Yo tengo que llamar por teléfono y me daban medicinas. Cambió la administración, ya no dan por teléfono las medicinas. Tengo que venir a hacer cola a las cinco de la mañana a la farmacia. Y a veces me dicen, no hay, señor, regrese. No hay la medicina encima. Y hay la administración. ¿Cuándo está esta administración nueva? Creo que desde principios de este año. Antes había una doctora, muy amable. Pero aquí ha cambiado todo. Yo le quito... En el quinto piso estamos como hormigas, señor. No hay... Desde el sexto piso, como hormigas. Hay un temblor, hay un temblor, señor. Como salen, claro. Por favor, Renato, si puedes hacer el zoom ahí a la escalera. Está... La escalera está repleta. Y es la única puerta de entrada y salida. Sí, es impresionante lo que nos comentan acá. Sí, esta es la única puerta de entrada y salida, correcto. No hay más. Una emergencia y todo se viene abajo. Número uno. Número dos. Yo tengo enfermedades... Estoy hipertenso. Tengo glaucoma. Todos los meses tienen que darme mi medicina. Y esta situación... Que me la den por teléfono. No tengo que hacer cita para medicina general y el doctor ahí imprime mi medicina. Le quito un puesto a otra persona. Si por teléfono me lo pueden dar. No es justo desde las 10 de la noche a dormir en banquitos y no nos atienden bien. Esto no es justo. Dormimos en la calle, en la intemperie. Y nos abren a las 6 de la mañana, a las 6 y media. No es justo y nos atienden muy mal. Está muy mal administrado. Este policlínico, Pablo Bermúdez, necesita una nueva administración. Imaginen cómo tienen que venir ahí con las banquitas de madera, con frazadas. Prácticamente son a enfrentar... No hay baños. No hay baños. Clauserá los baños. Es un desastre. Es un desastre completo entonces. Todos en la calle sentados, señor. Cualquier cosa puede pasar porque hay señoras con muleta. Hay otros que están... Solamente hay un vigilante también, Pamela, Marco. Sí, Marcos. Imagínate, un vigilante para tener que controlar a las personas que están acá. Tratar de ordenarlos, casi imposible. Sí, los escucho. Marcos, por acá nos hacen una consulta. Nos dicen, claro, les han cerrado estos otros locales y solamente les queda este policlínico. Pero el hospital Rebagliati también está cerca. ¿Ellos por qué no van a este hospital? ¿O no les corresponde a ellos? Por el nivel de complejidad. Muchas veces... Exacto, por el nivel de complejidad a veces los mandan a este policlínico en vez de ir al hospital Rebagliati. Entonces muchos ya tienen, digamos, sus médicos, sus historias en este policlínico. Entonces para ellos no es una opción ir al hospital Rebagliati. Ya se atienden acá constantemente. Y otros, como nos comentan, que son de otros policlínicos. Pero al verse cerrados han tenido que venir a este y, digamos, sin tener que enfrentar acá el trato, el maltrato también. Nos han dicho que han cerrado por falta de pago. Dos de Jesús María y uno de Magdalena. Entonces... Eso es lo que pasó en uno de Barranco. Los tres policlínicos los han mandado toditos acá. Por eso que estamos... No pagan los alquileres. Ustedes hubieran venido desde las ocho de la noche. Y cierran los policlínicos. Muchas personas han estado acá. Yo he venido dos y media de la mañana y he estado ya casi llegando a la media... A la Arenales. Y de ahí usted hubiera visto hasta atrás, hasta atrás de la otra calle. Mientras la... Ya daba la vuelta. Miren, vamos a ir viendo la cola justamente porque esta cola se prolonga todavía toda la cuadra. Incluso hay personas que generalmente acá, Pamela Marcos, atienden adultos mayores. Vienen a recoger sus medicinas. Muchos de ellos con personas hipertensas, con diabetes. Y esta es su realidad. Todos los viernes de cada mes vemos esta realidad en la que tienen que estar haciendo colas para las citas. Buenos días. Buenos días. ¿Sabe por qué tenemos este problema? Porque cerraron tres policlínicos y nos han redistribuido. Y ya está saturado. Sin embargo, ¿quiénes pagan el seguro social del sector público? Nosotros. Usted, por ejemplo, ¿de qué policlínico era, señor? De Magdalena. Y estamos metidos acá. ¿Desde cuándo lo están mandando para acá? De hace un año y pico. ¿De un año ya teniendo que enfrentar este tema todos los viernes de cada mes? Claro. Digamos, del último viernes de cada mes. Claro, tengo citas para dos especialidades hasta ahora. Hasta que se venzan. Pero, ¿qué cosa pasa? No hay plata. Pero, ¿saben por qué no hay plata? Y denúncienlo ustedes. Porque el Estado no le paga el seguro social lo que le descuenta a sus empleados públicos. Entonces, nosotros estamos manteniendo para que lo atiendan médicamente a esta gente. ¿Ah? Hay una deuda con el seguro. Vamos a seguir viendo para que puedan observar. Marco, es increíble lo que nos cuentas. Es una cola el policlínico Pablo Bermúdez de E-Salud. Los ciudadanos aseguran que se han cerrado policlínicos en los alrededores y eso ha hecho que todos se concentren, que todos vayan al policlínico de Pablo Bermúdez. Lo increíble es que hay un solo guachimán. Lo increíble es que, como dice un ciudadano, le han robado el celular a alguien adentro. Lo increíble es que no hay baños abiertos adentro y todas las personas que vemos en la cola mayoritariamente son adultos mayores. Hay derecho, yo le digo como periodista, hay derecho a que esto suceda con las personas mayores todos los últimos viernes de mes. Estamos a solamente dos días del año nuevo y ver a estos ciudadanos que pueden ser nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Es indignante. Qué sabio quién fue el que permitió el cierre o por qué la administración de E-Salud no tiene habilitados más policlínicos. E-Salud depende del Ministerio de Trabajo y aquí, pues, se lo digo directamente a la doctora Marielena Aguilar de Laila, que es la jefa de E-Salud. Debe haber una explicación y sobre todo una solución que evite todas estas largas colas de adultos mayores mayormente. Es indigno, es de verdad, es chocante ver todo lo que nos cuentan las personas que tú has entrevistado, Marco.